Bien, ahora en este problema vamos a calcular el valor del segmento VH, o sea, vamos a calcular todo este segmento que está acá, ¿si? El segmento que estamos sombreando a este momento de color rojo. ¿Listo? Pero nos dicen que el segmento AC, todo esto de acá, nos dicen que es igual a 20. Muy bien. Bien, si ustedes observan, se harán cuenta que todo el ángulo de acá, todo este ángulo de acá es 60 grados, porque el triángulo ABC sería un triángulo de 30 y 60 grados. Por lo tanto, a 60, a 30 grados se le opone la mitad de la hipotenusa, es decir, el segmento AB debe ser 10. Ahora, como este ángulo B es de 90 grados, quiere decir entonces que este ángulo de acá es de 45 grados. Ahora, como en este punto H este ángulo es 90 grados, entonces todo este ángulo también va a ser de 45 grados. Ahora ustedes pueden observar que el triángulo que estamos indicando en este momento es un triángulo de 45 grados. Ese triángulo se encuentra así, vamos graficándolo por acá, se encuentra así, donde esto es X, esto es X, esto es 10, pero los ángulos de acá son de 45 grados. Entonces ya puedo decir que si esto es X, pues este cateto también tendrá que ser X. Finalmente, por este triángulo que es un triángulo conocido, la hipotenusa será X por la raíz de 2. Finalmente diremos X por la raíz de 2 es igual a 10, X es igual a 10 sobre la raíz de 2. Vamos a racionalizar, para eso multiplicamos y dividimos por la raíz de 2. Este producto sale 2, 10 raíz de 2, simplificando, X nos quedaría 5 raíz de 2, que sería la solución al problema.